Tenemos 7400 millones de personas en el mundo Cristian De los cuales 1400 millones son chinos Ay Dios mio Como 2000 No hay chinos Y cuantas hombres Casi 1400 1400 No son mas Ya son mas de 1400 Ya son mas de 1400 Yo me quedo en 1360 Hace unos años Pero chinito Cristian suspendieron y me estabas diciendo que quisiera que la gente Oyer esta explicación que tu das Porque yo la desconocía Te digo que Suspenden permiso a la aerolínea Y autoridades bolivianas aeronáuticas Mientras se investigan las causas que llevaron a permitir el despegue del avión Que se estrelló el lunes en Colombia Dice que le han suspendido a la aerolínea Lamia El permiso Que fue lo que tu me estabas diciendo Lamia tuvo muchas dificultades para intentar operar en Venezuela Luego Bolivia Y al final es una linea Era una aerolínea De esa que llaman económica Que estaba haciendo vuelos charters Esos vuelos charters que uno siempre recela Que dejan a la gente Entonces era una aerolínea de un solo avión Y el propietario estaba pilotando el aparato Entonces era un hombre muy audaz Y como conocía su aparato Cometía algunas audacias Entonces no viaja con el combustible suficiente Para un aeropuerto alterno Para situaciones que se presentan En muchísimos aeropuertos del mundo Donde usted tiene que dar varias vueltas Pueden indicarle que dure 30, 45 minutos, una hora Sí señor Dando vueltas O que acuda al aeropuerto más próximo Sí señor Él no tomó esa previsión Parece como que era una cheíta Como una camioneta Que tiene una gente Que da viajes Y trabajando con equipos de fútbol Con muchos jóvenes Y con inversiones también Que hay en esos jóvenes Porque hace dos o tres semanas Uno de los futbolistas más caros del mundo Lionel Messi Viajó en el aparato Ay cristo Con la selección argentina Entonces este hombre se lleva ahora A esta cantidad de jóvenes Tienes 22 periodistas 70 y pico de personas Por su irresponsabilidad Porque es el instrumento Que utilizan los equipos Para un viaje exclusivo Un viaje exclusivo Entonces los vuelos chartes A veces son contrataciones permanentes Con determinadas líneas Para resolver Y asuntos de horarios Sí Pero este hombre Pero me dice Que él decía en la grabación Que él no quería decir Porque hasta hemos aprendido Yendo la grabación Es lo que interpreta El piloto de Avianca Que no decía Que no decía Que era urgente Vector, vector, vector La emergencia Para que no se supiera Que él había seguido Sin combustible Que por eso Que no se No, que él le estaba pidiendo Aterrizar Porque se le estaba acabando El combustible Porque si lo declaraba Él no pide la emergencia Terminaba sancionado Sancionado Quizá en ese momento Se puede Quizá en ese momento Se podía Sabiendo que no recargó El combustible Entonces se apagaron Se apagaron Todo se apagó Y al final El desastre El desastre Y esa grabación Del piloto Ay Dios mío Qué pena Hay que oírla Oiganla Ay, pero eso es terrible Pasó a una gran velocidad Que también pudo haberse llevado Ese aparato Y matar muchos más Así es Es un ejercicio De irresponsabilidad Impresionante El caso que él se murió también Señores Antes de que entremos A la entrevista Déjenme darle un mensaje Que tengo para ustedes Sí señor, cómo no Y compañera El amigo Pellegrin Castillo Que estuvo conmigo hoy En el programa de televisión Les manda a decir Que Que corrijan el término De De bloque opositor Porque el bloque como tal No existe Ya no existe Que es Que es una alianza Táctica Momentaria Por un propósito Particular Pero que el bloque como tal No existe Que hagan eso No es un bloque opositor Temporal Pero eso es un genérico Un coyuntural No, no, no Él insiste en que no lo llamen Porque no hay un acuerdo De bloque ¿Y qué es un bloque? Que ellos están En una alianza estratégica Fruto de propósitos Que le son comunes Están huidas Circunstancialmente Circunstancialmente Está desmoronando eso Bueno Bueno Alfredo Pacheco Es el vocero De los diputados Del partido revolucionario Moderno Emblemático Presidente De la Cámara de Diputados Y es un hombre Que no le pueden venir Con engañifas En la Cámara Porque se la sabe toda Y un hombre Que asumió Recordemos Bajo tiros O sea Ese está aprobado Alfredo Pacheco Buenas tardes Bienvenido Sol de la Tarde Muy buenas tardes Luis José Chávez Doña Consuelo Cristian Y el patrón Aquí Ángela Costa Y a los amigos Amables radio oyentes Y televidentes También ¿Verdad? Yo quise venir Para traerle Aquí la documentación Donde el bloque De diputados Y diputadas Del partido revolucionario Dominicano Moderno Conjuntamente Con el bloque Del partido reformista Solicitamos Una enmienda Al proyecto De presupuesto Para que El mismo Fuera devuelto A una comisión Especial Que a su vez Distribuyera Los fondos Reformular el presupuesto Para asignar Partidas especiales Para las provincias Afectadas por la lluvia Míralo aquí Lo tengo certificado Por el departamento De secretaría De la cámara De diputados Se ve la cámara ¿A qué hora fue eso? Míralo ahí Eso es la sesión Del 23 De noviembre Sesión número 26 Eso no es de ayer Y fue rechazado No Por eso fue El día de la sesión Por eso fue Que lo fuimos Correcto O sea Entonces Ustedes hicieron Su labor Parlamentaria Entonces Al rechazarse Previo a retirarse Al rechazarse Eso Porque Cristian Dijo que nosotros Somos parlamentarios Que conocemos Un poquito La intríngulis Entonces El compañero Wellington El no Conjuntamente Con otros compañeros Habían preparado Todo Un legajo De modificaciones En virtud De que no pudimos Presentar un informe Disidente Por razones técnicas Entonces Entonces el bloque De diputados Asumió Del PRM Estas modificaciones Que le presentó El compañero Wellington El no Y fíjate Donde está firmado Ahí por todos Los diputados ¿Cuáles son ¿Cuáles son esas situaciones Técnicas Pacheco? Bueno ¿Qué pasó? ¿No falta tiempo? No situaciones No Era Yo digo situaciones técnicas Pero lo cierto es Que la comisión bicameral Nunca se reunió Se reunió Se reunió Entre comillas Así lo dije en mi turno Y está escrito Y estaba por ahí Incluso está en YouTube Se reunió Dos veces Una Para escuchar Algunos de los ministros Del gobierno Y por lo tanto No hubo deliberación Y la siguiente Para firmar el informe ¿Entiendes? Ah pues son Congresos Comigas Bueno Está bien Entonces por eso Nosotros Preparamos Estas solicitudes Que fueron rechazadas Yo se las puedo dejar aquí Para que ustedes la tengan Muchas gracias Que fueron rechazadas Y entonces No solo rechazadas Sino que Mi buen amigo El colega Gustavo Sánchez Instruyó A todos los legisladores Del partido De la liberación Dominicana Para que En lo que nosotros Estábamos Hablando Haciendo nuestras Exposiciones Que eran Exposiciones De contenido De fondo Porque todos ellos Dicen Bueno Los legisladores Del PRM Son legisladores Muy preparados Y entonces Cada uno de nosotros Fue haciendo su exposición De fondo Mientras que El partido De la liberación Dominicana Incluso en un momento Determinado Rompió el cuoro Cuando se terminaron Las exposiciones Ellos llamaron Pero quizás Fueron orinar Bajaron Al restaurante Entonces cuando Entraron Es una orinada Colectiva Exacto Entraron Cristian Y ok Nosotros no tuvimos De otra que Porque si no íbamos Entonces sometían El presupuesto Y lo aprobaban En dos lecturas Consecutivas Argumentaron El rechazo A la propuesta Del PRM No No hicieron Ningún argumento Esa fue la primera sesión Porque esa sesión Era del 23 Quiero hacer esa aclaración Vinieron Entonces nosotros Tuvimos que quedarnos Obligatoriamente Porque tú sabes Chávez Tú que fuiste el legislador Y Ángela Costa Que si nos íbamos Entonces lo pasaban En dos lecturas consecutivas Nosotros para que lo pudieran Pasar en una Tuvimos que quedarnos Ahí tranquilitos Porque si no Conseguían una mayoría especial Que necesitaban Estando nosotros ausentes En mayoría especial De los presentes Entonces ellos Tenían el quórum Y podían hacer Su mayoría especial Nosotros nos quedamos Entonces la siguiente sesión Que fue Cuando nosotros Nos retiramos Al momento De venir a hablar Al partido De la liberación Dominicana Como no aceptaron Nuevamente Nuestro pedimento De que fuera Reformulado El presupuesto En una comisión especial Entonces nosotros Nos fuimos Porque no Podríamos oír A quien no se dignó En ni siquiera oírnos Porque si nos escuchan Y nos rechazan Nuestra propuesta Pues no hay ningún problema Pero ellos No nos quisieron oír A nosotros Y por eso nosotros Nos fuimos En el momento De la votación Pero fue un tema De procedimiento Es decir Se trató De un problema Que tuvo que ver Con el orden parlamentario Con el tratamiento Que le dio el bloque Del PLD O un tema de fondo Es decir Ustedes estaban En desacuerdo Con la propuesta Técnica para manejar El problema De todo un poco Porque lo cierto es Que las modificaciones Eran y siguen siendo Aún hoy Necesarias ¿Por qué? Porque había pasado En medio Del conocimiento Del presupuesto Una catástrofe En el país Que ha afectado A más de 15 provincias 15 ministros Y por lo tanto Como el ministro De obras públicas Ya había cuantificado Entre la primera sesión Y la segunda Que 20 mil millones De pesos Se iba a llevar A La reparación Las reparaciones Nosotros decíamos Nosotros decíamos Que había que hacer Una reformulación Porque el presupuesto Quedó muy cargado Hacia la provincia Hacia el Gran Santo Domingo Donde se va a invertir El mayor porcentaje Del presupuesto ¿Qué porcentaje más o menos? ¿Por dónde es la idea? ¿Más de 50? Algunos técnicos Mucho más Mucho más De la inversión Nosotros decimos Que está sobre el 70% De la inversión Del dato de inversión Que a su vez Ángel Es solo El 16% Del presupuesto Porque el 84% El 84% Del presupuesto Va a ser invertido En pago De la deuda Y gasto Pero hay un déficit Ahí Pacheco No será por el Pacheco No será por el Metro No Precisamente hoy Esta mañana Estuvimos reunidos Con el señor De Andino Peña Con el tema Del metro Y unos 124 millones De dólares Que ahora quieren Coger prestado Para Para completar Completar el tema Del metro Que por cierto De Andino Nos dijo Que del metro Hay deudas Retrasadas Por encima De los 1400 Millones De pesos Es que esa vaina Nunca debió haberse hecho Dominicanos No me fuña Y Andino que no fuña Que él sabe Que eso no debió haberse hecho Es un invento De él y de Leonel Entonces Tú lo has usado El metro Tú Tú te has montado En el metro Nunca me he montado En el metro Tú fuiste a comprar chicharrón Tú fuiste a comprar chicharrón El metro Una excelente solución Si lo que se concibió Estuviese hecho Es discutible Si lo que se concibió Estuviese hecho No tuviéramos Desolver Eso es discutible Miren Un metro No se mete Ahora mismo Ningún Estado moderno Por el costo Que eso tiene El costo es muy elevado ¿Tú sabes por qué? Para resolver El problema del 5% Con la demanda De asientos Por ejemplo En el Gran Santo Domingo Hay que invertir Lo que no hay Para el resto del país Carajo Es verdad Que no se va a beneficiar Está bien Nos quedamos con esta vaina No, no, no Eso se llama ¿Tú sabes cómo se llama eso? Movimiento de tierra No, no, no Los cuartos del movimiento de tierra Por suerte No me voy a callar con eso Que el metro Un invento de Leonel Por tanto Permiso El Nueva York chiquito Y la vaina Y la puñenda Y toda la pendejada de Leonel En la historia En la historia De la República Dominicana Vamos con Pacheco En la historia De la República Dominicana Desde que se fundó Pero de Andino Que no fuñe más Que lo busque Desde antes de fundarse La República De Andino Que coja uno Del metro 3 No hay La línea de metro 3 Que se llama No hay un instrumento De corrupción más grande Que ese metro Estoy de acuerdo Oye, espérate ¿Cómo se llama El edificio de Andino? ¿Cómo se llama El edificio de Andino? Responsable de lo Apropiado ¿Cómo se llama El metro 3? El metro La línea del metro 3 Que de Andino El desfogue Que fue creciendo Desagüe No verdad De manera progresiva Entonces ya tuvo su efecto Sobre pasando En este momento No puede transitarse Está roto Atención país Aunque la emisora No se está oyendo En esa zona Atención país Eso iba a pasar Era predecible Y lógicamente Podría 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 grabarse Pero podría Lo grande es que Puede grabarse Porque sigue Porque sigue fluyendo El agua Son las 4 de la tarde Seguimos con Alfredo Pacheco Sí, claro Mira Alfredo En el tema En el tema del presupuesto Aquí hay una dicotomía Hay una cosa Que yo no entiendo El presupuesto Entra en ejecución En enero Porque es el presupuesto 2017 O sea Los aspectos Que tienen Que dar solución Los aspectos De la emergencia Que está viviendo El país Hay que resolverlo Con el presupuesto Actual No con el presupuesto De 2017 Por lo menos El arranque Una parte De la inversión Tendrá que hacerse En enero Y podría estar Contemplada En ese presupuesto Pero en este presupuesto Yo creo que la oposición Debía abocarse A hacer un análisis De partidas Que deben ser Redireccionadas Que no se van a ejecutar Ya en este presupuesto Lo que quedan son 30 días Y que debían ser asumidas Para la reconstrucción Del país Que debe iniciarse En no más de una semana Pero tú y yo sabemos Ángel Que cada presupuesto Lleva un fondo De reservas Para desastres Naturales Como el de la especie Y que puedan utilizarse Mediante Dice el ministro Que era lo que te quería decir Alfredo Escúchame El ministro de Hacienda Donald Guerrero Ahora está diciendo Que calificó De temporanea La petición Del PRM De pedir una modificación Del presupuesto general Del Estado Para el 17 Imposible Tras sostener Un encuentro En la tarde De este jueves Con la Comisión de Hacienda De la Cámara de Diputados Guerrero sostuvo Que no sabe A ciencia cierta Cuál va a ser La inversión Que se debe hacer En las provincias Afectadas por la lluvia Por lo que consideró Extemporáneo Que se plantee La posibilidad De cambiar el presupuesto El gobierno Está evaluando Zonas afectadas Por la lluvia Para determinar La cifra exacta De los daños Ocasionados por la lluvia Y dijo Reiteró Que la ley general De presupuesto general Del Estado Para el 17 Contempla un financiamiento De alrededor 100 millones de dólares Del Banco Mundial Para ser utilizado Ante posibles catástrofes Si pero Es el del 17 El 17 Hay que abordar Ahora Pero tiene que haber Un fondo también Hay un fondo Siempre hay un fondo Hay un fondo En este momento Bueno Nosotros Hemos planteado La modificación De la ley De presupuestos No Tardíamente Lo hicimos Como se lo demuestro En el documento En el momento En que lo estábamos Discutiendo Lo que pasa es Que una mayoría Mecánica Nos Impidió Que hoy En la República Dominicana Pudiéramos Estar diciendo Que teníamos Ese problema De suerte Entonces ahora Quieren Que tampoco Voy a fijar Posición sobre eso Porque es un tema Que lo estamos Discutiendo Venir a Apresurarnos Con una aprobación De un estado De emergencia Para Dar poderes Extraordinarios Al Presidente De la República Una especie De ley Habilitante Con la que ocurrió En Venezuela Que ya En una oportunidad El propio PRD Teniendo a don Antonio Guzmán De presidente Se lo rechazó Al propio don Antonio Yo no estoy Diciendo con eso Que nosotros Lo vamos a rechazar Pero es que los diputados Y ustedes De las provincias Se lo van a tener Que aprobar Creo yo Porque son sus provincias Pero ese mecanismo Es incorrecto Está bien Pero lo que debió hacerse Fue modificar La ley de presupuestos Que todavía hoy Estamos a tiempo Como Se utilizan Los fondos de reserva Que tiene La ley de presupuestos Vigente De aquí al día 30 Y entre tanto Vamos modificando La ley de presupuestos Para asignar A las diferentes provincias Las partidas Que se requieren Y recortar De otros órganos Sencillamente Las partidas Que lamentablemente No van a ser De utilidad Y de esa manera Nosotros podemos Perfectamente Solucionar el problema Como lo propuso El PRM Ah, pero eso No se puede Sencillamente Porque es el PRM Que lo está proponiendo Pero es que ustedes También Pacheco Ustedes han maltratado Mucho a esa mayoría Ustedes le dijeron No les reconocemos Ni al presidente Comenzaron por ahí Parece que ellos Están sentidos Y dolidos Y después Cuando el presidente Fue a juramentar Nos vamos Y nos largamos ¿Será que está dolido? ¿Qué tú crees? ¿Usted no está Participando de la gobernabilidad? Nosotros sí Claro que sí Que estamos participando Y el hecho De que yo te traiga aquí Las propuestas De nosotros Así es Por escrito Y que dice ahí Rechazadas ¿Usted me entiende? Es una demostración De que nosotros Sí estamos Atendiendo Los requerimientos Que debemos atender Ahora bien Pacheco Tampoco nosotros Somos Estamos para hacerle gracia A esa mayoría Del partido De la liberación Dominicana Que hoy gobierna Estos estamentos Tanto el Senado Como la Cámara de Diputados Adelante Pacheco En la Comisión Especial De Presupuestos De la Cámara de Diputados ¿Se conoció Algún mecanismo Para abordar El tema De las obras En procesos O paralizadas Por falta De recursos El metro El metro De Santo Domingo El parque central De Puerto Plata De Santiago El malecón De Nagua La carretera Turística Bueno Monte Grande Es decir Esos proyectos Muchos de los cuales Están paralizados Efectivamente Por falta De recursos Realmente Se discutió Cómo abordarlos En adición A las obras Evidentemente Incluidas como nuevas En el proyecto De presupuesto Mira Qué buena pregunta La que tú me haces Porque no hubo discusión No No se permitió Se conformó Una comisión bicameral Con la que nosotros No estábamos de acuerdo No es que no podíamos Estar de acuerdo Nosotros queríamos Que el Senado Discutiera el presupuesto Y que la Cámara De Diputados Lo discutiera Y en la comisión Nosotros hacer Los planteamientos Que no permitió Esa comisión bicameral Que se diera Una discusión Solo tuvo Dos reuniones Una para escuchar A los funcionarios Del gobierno Y la siguiente Para la firma Del informe Fíjate que nosotros No pudimos Técnicamente Ni presentar Una figura Que es el informe Disidente Y tuvimos que preparar Nuestras modificaciones Fuera De los informes Del lugar Y entonces Nosotros decimos Bueno pero en democracia Por lo menos Tenemos que abocarnos A discutir Cómo se van a asignar Estas partidas Que nosotros Cuando no estaba El problema De las lluvias No estaba el problema De las emergencias Decíamos Que debía Mejor Redistribuirse Las partidas Del presupuesto Para que además De lo que ha ocurrido Hoy Que tenemos que atender Esas provincias Afectadas Nosotros pudiéramos Atender la UAS Nosotros pudiéramos Darle una mejor Participación A la justicia Nosotros pudiéramos Darle una mejor Participación A los demás A los demás Poderes A los ayuntamientos A los ayuntamientos Que tienen Siete años Con su presupuesto Congelado Mientras han visto Elevarse los costos Y los gastos Que tienen esas entidades Sin aumentar Un centavo Al contrario A los recursos Que le ingresan A estos ayuntamientos Proporcionalmente Ahora se le está asignando Menos recursos Mucho menos En el presupuesto El año pasado Mucho menos Ahora tengo entendido Que va por el 2.75 Menos del 13 Aproximadamente Entonces Absolutamente Es un poco más Pero relativamente Es menos Exacto Y entonces Nosotros Vemos Como En la República Dominicana Todas estas cosas Se han politizado De manera De manera Espectacular Yo creo que nosotros Debíamos pensar Un poco más En el país Y ver De qué manera Nosotros solucionamos Juntos Como dijo El compañero Luis Abinader La mayoría De los problemas Luis por ejemplo Está advirtiendo Sobre una crisis económica Espectacular Que viene Para la República Dominicana Bueno A propósito Y derivada De la crisis económica Que a su vez Está generando El escalofriante Y galopante Endeudamiento Que tenemos En la República Dominicana Porque no bien salimos De uno Dijo que vamos a terminar Como Grecia Hoy Hoy Estamos discutiendo 124 millones de dólares Más Para el metro Pero le contó Hoy Pero le contó Algo a Diandino 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 le contó algo a ustedes Les reveló algo importante Pero déjame decirte Chavo Hace menos De 72 horas Doña Consuelo Se le deben Todos los cuartos Acabamos de aprobar Carbono Por 122 mil millones De pesos Si Usted me entiende Demasiado 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 Cuarto Esto es una Lo que está pasando En la República Dominicana Pero quiero que tú me des tu opinión Sobre esto Dice Luis No sé si tú lo viste Puerto Rico Cristian Que dice Luis Que hay que vender Las plantas A carbón Y a 1600 millones De dólares O sea más barata Más barata Que lo que nos costaron Dice Luis Él no le puso precios Si Espérese Luis Le puso precios Le dijo 1600 millones Y te lo busco Y lo leímos aquí Eso está así Yo no estoy diciendo Algo que no haya dicho Luis Que hay que venderla Él dijo Lo que vale No Porque dice que fue sobrevaluada Permiso Él dijo No lo No lo cambien Ni lo arregle Chávez Él dijo Venderla por 1600 millones De dólares Porque ese dinero Se necesita Que es más barato Y yo le dije Pues dile a Luis Que la compre él Y sabe lo que él propone Como compra Que la compre él Porque eso es un negociazo Para eso Están estos aparatos ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que tú crees Sobre esto Pacheco? Búscalo Las declaraciones de él En Diario Libre Vendérsela al sector privado En 1600 millones de dólares El primero Que ha hablado De que se vendan Esta planta Ha sido el gobierno Que incluso dijo Que iba a vender El 50% de las acciones Y nosotros le dijimos de esto Pero que si tú estás de acuerdo Con que sea Que se vendan En 1600 millones de dólares ¿Por qué hay otras acciones? Como dijo Luis Lo que yo le puedo A usted garantizar Que el primero Que ha estado Tratando de vender Esta planta Y que nosotros Advertimos Que no se iban a vender Porque Hay situaciones ahí Que todo el país conoce Que somos populistas Que si tú estás de acuerdo Con lo que dijo Luis De que se vendan En 1600 millones de dólares Pacheco Y yo le vuelvo Y le respondo Que el primero Que planteó sus ventas Fue el gobierno Va a vender El gobierno no habló De ventas Pero él no habló Pero claro De ventas de las acciones De 49% de las acciones El 49% ¿Y qué es lo que es capitalizar? Cuando tú vendes las acciones O sea tú te mocha un brazo Y lo vendes Pero él dijo Que das el Estado Con 51% Y vende 49% Y nosotros Para dar participación Al sector privado Está bien Ahora te pregunto ¿Tú estás de acuerdo Con lo que dijo Luis De que se vendan En 1600 millones de dólares? Ese es un tema Que yo tengo que evaluarlo Gracias Porque yo tengo Exactamente la certeza De que Luis Haya dicho eso De verdad Yo no lo he visto Tan diario libre De ayer 1600 y lo leímos Yo leí el documento Ah pues búscalo Búscalo Honestamente Pues dile a Luis Que digo yo Que haga él el negocio 100.600 millones de dólares Porque va a salir ganando La oposición La oposición debe ponderar seriamente El planteamiento De los trabajadores dominicanos Que le han tomado la delantera A todo el mundo Y se han presentado Así mismo Como vanguardistas Han dicho Si el gobierno necesita Mil Mil quinientos Millones De dólares Vamos a utilizarlo De los fondos de pensiones Así mismo Porque esa es una fuente Muy Expedita Para la recapitalización Porque esa planta Esa planta Lo devuelve Porque si generan riqueza Para los ricos Y los dueños de este país Así es Deben generar riqueza También para los trabajadores Así mismo Porque si los fulanos De tal Si la familia Chávez Va a comprar Los mil millones La familia Chávez Cantellanos Lo descubrieron Esta Chávez Van a comprar Esos mil millones De dólares En acciones Es porque le va A devolver Una tasa Porque nadie va a comprar ¿Por qué no hacerlo Con los fondos de pensiones? Nadie va a comprar Lo que pasa es Lo que sí Luis dijo Y eso Y eso pasa Es que también Hay que cuantificar Cuánto valen las plantas Bueno En primer lugar Creo Pacheco Que ahí hay un desfase En los que atacan La planta Mira Esa planta Pero escúchame No estoy diciendo tú Esa planta Se licitó Yo creo Yo creo que las plantas Son útiles En dos mil ochenta Millones De dólares Se licitó El precio De esa planta Es de dominio público No puede decir Un dominicano Que no sabe Cuánto va a salir Esa planta ¿Y por qué no se han vendido En el cincuenta El cincuenta por ciento De la acción Porque es un buen negocio Porque nosotros Tenemos parado El gobierno Diciéndole de todo Porque esas plantas Son de nosotros Pero claro No la pueden vender Del pueblo dominicano Hay que hacer Una consulta No se pasa lo que hizo Leonel Fernández Con la CDE Estoy de acuerdo con usted La licitación Incluso Yo era un muchacho En ese momento Diputado nuevecito Acuérdese que fue en el noventa y seis Ya yo tenía treinta y pico de años Yo tenía treinta y dos por ahí Y en ese momento En ese momento Usted puede ir a buscar Mi voto Yo voté Contra la línea De mi partido Contra la ley De capitalización Bien Un día de esto También voy a buscar Para traerle A ti mismo Que yo fui De la porta comunicadora Que me opuse Esa vaina Usted sabe que El doctor Peñagó Me instruyó A que votáramos Por eso Muy bien Ayudando Sí, no, yo sé No te preocupes Sí, yo lo sé Que hizo muy mal Sí, sí Y yo voté en contra Sí, señor Bien hecho Bien hecho ¿Qué vamos a hacer con estas plantas? Con estas ¿Qué es tu opinión? Bueno, yo dije Yo acabo de decir Que yo no estoy en contra De las plantas Sí, es lo digo Y acabo de decir Que quizás Lo que debió Fue buscarse Otro tipo de alternativa Porque ya el carbón Es obsoleto Y yo tengo Y te lo voy a dar Deprimicia Pero ya la tenemos Sí, pero te lo voy a dar Deprimicia Deprimicia Informes Extraoficiales Pero tú sabes Que aquí se mueve mucho ¿Verdad? Por abajo La extraoficialidad Sí, sí Que la venta De los bonos Que aprobó el Congreso Recientemente Los 600 Ha sido rechazada Por los órganos internacionales Que estaban encargados De las ventas De esos bonos De la colocación Pero no tienen calidad Para rechazar Bueno, está bien Pero han sido rechazados Porque son De plantas para carbón Déjalo ahí Y vamos a ver Si sale la noticia Está bien Pero si sale Yo espero que tú No me dejes crédito No, porque como han dicho Hasta que El hierbazo Está en la planta Carbón Han dicho tantas cosas Para oponerse a la planta Pero yo no me opongo A la planta No, yo te entiendo Pero mira Pero mira El jefe de ustedes De energía No dijo a nosotros Que si se oponía A la planta Y que eso estaba Un yerbazo Que no le estaba haciendo Nada Pero para terminar Han dicho tantas cosas Para terminar mi idea Chávez Que uno se asombra Permíteme nada más Decirle a Pacheco Mira El precio Por lo que tienen que salir Esas plantas Es público Díselo a Luis Que no Que si hay 1.600 Que la compre él No hay forma De que sea diferente Para que haga el negocio En licitación 1.080 millones 2.080 millones De dólares Podrían salir Un poco más caras Por los imprevistos En función de los retrasos Sí, sí Uno El retraso financiero Causa Gato financiero Y tú sabes Que tendrá que ser Conocido un adicional Ahora Su tasación Para mí Hoy Sin terminar Esas plantas Debe superar Los 2.500 millones De dólares Cuando estén terminadas No hay forma De que esas plantas No sean tasadas En menos de 3.000 millones Excelente Ministro de Hacienda Rehusa responder Declaraciones de Luis Abinader Sobre endeudamiento Es que es duro Responderle Pero fue duro Está bien Está bien por Luis El ministro de Hacienda Rehusó responderle a Luis Pero Luis dijo Dice aquí Una noticia Que está llegando ahora Luis dijo Un aspecto ahí Que fue importantísimo Sí Que dijo Que estaba al impuesto A colaborar Con el gobierno En las medidas Que fuesen necesarias Siempre y cuando Se consensuaran Esas medidas Y ofreció Ofreció la colaboración Eso es lo importante No, no, no Él debería responder En lugar de decir Que no va a responder Guerrero debió responder Donald Debiste haber respondido Claro Tiene que darle Porque eso Es que es el aporte Más importante Que ha hecho la oposición Realmente De mayo para acá De mayo para acá Es eso Eso que dijo Luis Sí Eso hay que ponerle atención Y no puede ser la callada Como respuesta Y no es darle la callada Por respuesta No O largarse de la Cámara De Diputados Cuando ustedes están Haciendo propuestas Así no Como la que hicimos Que ya se la trajimos No, no Exacto Por eso es que nosotros Queríamos que tú vinieras Para darle todo el respaldo A usted Tengo aquí Consuelo El texto oficial escrito De lo que habló Luis Sabinadero En el encuentro Con los ejecutivos de medios Que recogió Punto Sexto de las medidas propuestas Se debe revisar La política de construcción De la planta De Punta Catalina Es necesario Sincerar el costo Y establecer responsabilidades Es la única forma Que el sector privado Podrá invertir En esas plantas Lo demás Probablemente Son elementos añadidos Elementos anecdóticos Pudiera ser Que él emitiera Una opinión Fuera De su propuesta Original Pero evidentemente Esa fue la propuesta Que él hizo Entonces te la voy a buscar Ahora con todo el respeto Sincerar el costo Y establecer responsabilidades Revisando la política De construcción De la planta De Punta Catalina Muy bien Eso es lo que Fue lo que él planteó No, espérate No, lo que dice Diario Libre Bueno, los periodos Dicen muchísimas cosas No, ah, entonces Diario Libre Es una porquería Que dice cualquier cosa No, no, no Yo soy amigo De Diario Libre Y hermano De Adriano Miguel Terada Él no ha aclarado Que él no dijo 1.600 millones de dólares Yo no estoy diciendo 1.600 millones de dólares Y lo leímos ayer Pero ya en la exposición Pero ya en la exposición En la interacción Con los directores de medios La exposición cambió Claro Incentivar Incentivar las alianzas Públicas Como Y privadas Como la forma Más eficiente De financiar El proyecto Y disponer La venta De las plantas De Punta Catalina Quedarían 1.600 millones Extra Mírenlo ahí Yo no hablo pendejas Termina la cita Quedarían Mírenlo ahí Está ahí Diario Libre Quedarían Amén Cambio para Mauri El son de la tarde Soy el patrón Que se ha vuelto tradición Costumbre de calidad Que ha estado a tu lado